Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias sobre todo por dejar vuestras ocupaciones y preocupaciones para interesaros por algo que está ocurriendo en un país de otro continente, un país que por su riqueza natural, por su riqueza en recursos, es uno de los más ricos del continente, pero al mismo tiempo uno es el país más pobre del mundo. Y bueno, evidentemente de esta situación la que más lo sufre son las mujeres. Pero hoy tenemos una conferenciante de lujo, Rosa María Calaf, y tenemos, tengo invitado a Concha Casajús, que es una de las autoras de la exposición, junto con Paco Negre, que podéis ver en la sala del restaurado, de Mujeres en el laberinto. Pero antes de dar paso a Rosa María Calaf, pues queríamos que vierais un diaporama, un formidable trabajo realizado por Concha Casajús, que lleva por título «Las mujeres rompen el silencio». Sin más, os dejo con el diaporama y luego volvemos a… ya le daremos paso a ello. Que después de sufrir violaciones, violaciones bien agresivas, son capaces de contarlo, ¿no? Por eso os he llamado a las mujeres que rompen el silencio. Lo cuentan con la radio y gracias a eso, bueno, pues es una manera de empezar a enfrentarse al problema. Simplemente voy a poner el diaporama y luego pasamos a estar en la exposición. Y luego pasamos a escuchar a María Rosa Calaf, que tenemos muchas ganas. Hay tantas mujeres y niñas en la zona este de la República del Congo. Para, si queréis, Concha, yo para reflexionar y denunciar esta situación, como ella misma lo decía, para lanzar respuestas, identificar dónde están los culpables, ¿no? Y qué podríamos hacer, contamos con la presencia, como he dicho antes, de la veterana periodista Rosa María Calaf, todos la conocéis, pero yo voy a atrasar, aunque será Concha la que la presente, pero nacida en Barcelona, es licenciada en Derecho y Periodismo, con especializaciones en instituciones europeas, como la Universidad Libre de Bruselas y en Ciencias Políticas, en los cursos de extensión de la Universidad de California, Los Ángeles, una mujer proactiva, activa, con 26 años de carrera como corresponsal en el exterior de televisión española, viajera incansable, que ha visitado 179 países de los... porque yo ya digo, bueno, ¿cuántos le quedan por visitar? 183. Ah, ya, 183. Y ya sabéis que existen en el mundo 198, o sea, que te quedan cuántos... ¿De acuerdo? ¿Cuántos te quedan por...? De 698, depende, o sea, 13, 15... Se quedan 13 o 15 países por visitar, o sea, que imaginaros la experiencia que tiene y que, por supuesto, se ha ganado a pulso el merecido prestigio que hoy tiene en el mundo del periodismo. La va a presentar Concha Casajús, doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, fotógrafa apasionada, que lleva más de dos décadas recorriendo África como fotógrafa independiente, combinando el desarrollo de proyectos fotográficos, exposiciones y la realización de audiovisuales con la docencia universitaria y la investigación. Ha publicado en diversos medios impresos, como El País, ABC, La Vanguardia, Exit, Pinta Libre, etc. Autora de libros, catálogos, artículos de revistas sobre arte y fotografía y su obra forma parte de la colección de la Comunidad de Madrid, la Diputación de Málaga y la UNED. Sin más, y antes de dar paso a Concha para que presente a Rosa María Calaf, la Universidad de Málaga quiere agradecer también el magnífico trabajo realizado por Concha Casajús y Paco Negre, autores de la exposición Mujeres en el laberinto, la singular aportación de la poeta María Eloy García, así como el buen hacer también de Concha y María Jesús Bernet, en un comisariado nada más fácil. También dar la gracia, aunque no sé si estarán por aquí, yo creía que iban a venir, pero a los alumnos de la asignatura de Técnica y Edición de la Imagen Fija, del grado de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, y a los docentes Mireia Carballeda y José Muñoz, responsables también del excelente proyecto Cianotipos de Iniciación, que os invito a visitar en las salas de la muralla una vez que haya terminado este acto. Yo suelo también para terminar decir que, como afirma la escritora danesa Isaac Dinesen, África, entre los continentes, les va a enseñar a ustedes que Dios y el diablo son uno. Sin más, cedo la palabra a Concha. Gracias, Técnica. Yo quiero agradecer en primer lugar a la Universidad de Málaga la oportunidad de haber podido presentar esta exposición, porque estos temas no son fáciles, la gente no quiere verlos, queremos relajarnos y no estar pensando en las tragedias que ocurren por el mundo. Entonces, yo creo que ha sido muy importante el apoyo de todos los equipos más de la Universidad de Málaga. Sin ellos no hubiera sido posible esta exposición y la confianza que han depositado en nosotros. Pero yo paso a presentar a María Rosa Caral, porque creo que el proyecto y la exposición y las explicaciones están en catálogo y luego nos quedamos nosotros si nos queréis preguntar, pero es el momento de Rosa María Caral. Bueno, yo creo que esta presentación para mí es como un modelo, es un modelo a seguir por muchas cosas. Es decir, yo creo que es de las primeras mujeres españolas que han llegado por sus méritos, por su propio esfuerzo, por su persistencia a lugares que era prácticamente imposible para una mujer. Entonces, como mujer me siento, vamos, es halagada de dónde ha llegado y cómo ha llegado además, que ha sido con un esfuerzo adelgadado durante muchísimos años. Ella ha abierto muchas cosas, responsabilidades de televisión española en distintos lugares del mundo, que era muy difícil, ha estado en programas internacionales. Y entonces me parece importantísimo que esté aquí. Yo creo que en el... no sé, lo pongo a lo mejor poco. Desde que tengo sola razón, es que es como alguien que me acompaña, ¿no? Que me acompaña cuando cuándo es la televisión. Pero bueno, eso puede ser sentimental, pero yo creo que el grado de compromiso que ella ha tenido siempre con estas causas, las causas que no queremos ver, las causas olvidadas, los silencios a veces periodísticos, haciendo un periodismo riguroso, un periodismo comprometido, ¿no? Entonces ya no es que me sienta admirada como mujer, sino que me siento también muy admirada como periodista, ¿no? Es decir, y todavía sigue, y todavía sigue removiendo conciencias. Y su voz y su palabra incansable llega hasta los lugares más recondidos. Yo creo que, María Rosa Calaz, hay que darte las gracias y darte las gracias por estar allí, haber estado antes que nadie, haber estado en la derecha, haber estado con esa sonrisa, haber estado en la calle hablando con todo el mundo, que sí es igual. O sea, como comentábamos, decíamos, pero bueno, es que no se cansa nunca, ¿no? Porque después de comer, pues todo el mundo dice, vamos a reposar un poco. No, no, yo no voy a ir en los museos, porque tengo que... Entonces os quiero transmitir mi admiración y mi respeto, porque creo que además te voy a acompañar con mucha información y poniendo sentido a todo lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Que es dirigir nosotros, para irse, es intentar la voz, ¿no? A personas que no las tienen, ¿no? Y que deberían de tenerlas. Con esto, gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad es que a mí se me arruma siempre mucho todo esto que sé que son sentidas y que agradezco un montón de concha. Y además, sobre todo, lo que agradezco es la oportunidad de estar aquí, ¿no? Y a la universidad, sin ninguna duda, el que haya decidido dedicar este espacio, este tiempo, bueno, pues a que estemos aquí mirándonos a la cara y a los ojos, ¿no? Porque ese es uno de los graves problemas en este momento y es que parece que se quiere hacer creer que eso ya no es necesario, ¿no? Que todo sale de las pantallas. Y eso, pues yo creo que es, en fin, un grave error. Las pantallas son extremadamente útiles, sobre todo se utilizan bien, pero, en fin, donde esté el contacto personal, pues nada, nada, pero eso es muy neso. Y eso pasa también, evidentemente, por la información, ¿no? Y por lo que acabamos de ver, esto y esta exposición no sería así si Conchas y Paco no hubieran estado hablando con esas personas, ¿no? Te pueden mandar fotos por el móvil, ¿no? Pero no, 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 absolutamente no es lo mismo, ¿no? Es una gran privilegiada y lo digo siempre porque es verdad que siempre el pulmón no se resalta que efectivamente si la primera reportera de calle, de televisión, etcétera, etcétera, en este país. Pues sí, pero realmente todo esto tuvo un componente también de buena suerte, ¿no? O sea, yo creo que nadie te regala nada, el esfuerzo es necesario y todos lo sabemos, pero creo que también hay una serie de parámetros que están ahí y que, bueno, unas personas tenemos la suerte de nacer en ellos y otros no. Y yo siempre digo que todo lo que he podido hacer lo he hecho gracias a la familia en la que nací y eso, pues obviamente, no tiene ningún mérito. Bueno, en fin, si tuvieran la reencarnación a lo mejor sí, pero como no lo veo muy claro eso, pues realmente creo que realmente fue, pues pudo azar, ¿no? Y entonces el lugar, las personas con las que, el entorno, el que le haces, las personas que te rodean, el tipo de colegio, pues yo pude ir a un colegio, estamos hablando de los años 50, yo nací en el 45, o sea, que tengo 71 años y, bueno, pues fui a un colegio mixto, estamos hablando de la España, de los años 50, imaginaos, ¿no? Había solo dos colegios mixtos en Barcelona, el liceo francés y al lado estaba este otro, que era otro colegio privado de sistema Montessori. Bueno, pues el que a mis padres me llevaran ahí y el que cuando tenía 13 años, insisto, años 50, pues ya me empezaron a enviar a estudiar al extranjero, o sea, primero a Francia, los veranos, después con 17 años a Estados Unidos, es decir, todo eso significa que, bueno, que evidentemente tuve la suerte de nacer en ese entorno en el que había unas posibilidades materiales, pero sobre todo había unas mentalidades, ¿no? O sea, había unas mentalidades que realmente pensaban que era muy importante hacerte crecer como persona el arte, pues bueno, todos esos elementos que podían darte, pero que, bueno, pues ninguna de las hijas de los amigos de mis padres y mis compañeras de colegio, pues, me hicieron eso, ¿no? O sea, la mayoría, pues, ni siquiera se hicieron estudios, etc., pero la mayoría tampoco fueron a la universidad. Cuando yo hice Derecho, primero antes que Periodismo, pues el primero, en el año 62, en la Universidad de la Facultad de Derecho de Barcelona, que era la única facultad que había para toda Cataluña, pues éramos escasamente, no, pero no llegábamos a bien de mujeres, ¿no? Es decir, que todo eso, es verdad que, bueno, pues me costó avanzar ahí, a mí, como todas las demás, y las que me precedieron, o sea, que todavía lo tuvieron más difícil, es decir, que hubo un esfuerzo, pero también, ya digo, yo fui muy afortunada de salir ya con una serie de activos, ¿no? Y luego ya llegas a esta segunda fase en donde el privilegio es poder compartir, ¿no?, con tantísima gente sus vidas, ¿no?, pedazos de sus vidas, y que te dejen entrar en sus vidas, ¿no? Bueno, esa es otra gran, esta es otra gran fortuna, que te la da, pues evidentemente, esa posibilidad de primero haber viajado, pues para formarte, y después, pues poder seguir viajando para seguir formándote, porque eso es lo magnífico de esta profesión del periodismo, que desde que empiezas hasta que terminas el día, todos los días aprendes cosas, ¿no? Y que realmente, sobre todo, lo que aprendes, y eso es lo fundamental, y lo que creo que de todas estas charlas siempre intento mucho, y sobre todo cuando las hago, no, en fin, con personas ya, aquí no creo que a nadie le tenga que decir esto que voy a decir ahora, porque todo el mundo lo tiene claro, pero sobre todo a muchas cosas con niños en colegios, y para los estudiantes de la ESO, ¿no?, porque creo que ahí, en fin, cuanto antes empiece a tratar de crear sentido crítico mejor, ¿no?, y un poco es esa idea de que no hay que rechazar nunca lo diferente, porque es precisamente de lo que es distinto de lo que aprendemos, en lo que es igual no aprendemos nada, ¿no? Y entonces el compartir la diversidad, bueno, pues es una riqueza extraordinaria, ¿no? Y dentro de esa diversidad, bueno, pues está todo esto que acabamos de ver, ¿no? Y de estas mujeres que les suceden estas cosas terribles, o sea, que no podemos ni llegar a imaginar, ¿no?, porque no son una, ni dos, ni diez, ni veinte, o sea, es decir, son miles, ¿no?, y que están pasando todos los días, está pasando ahora, mientras estamos hablando aquí, ¿no? Y realmente, pues, de estas mujeres que les sucede todo esto, pues podemos también aprender muchísimo, porque como bien dices en el diaporama, y lo dice el poema, en fin, y lo repetimos, pues todos aquellos que tenemos ocasión de haberlas conocido en persona, ¿no?, lo admirable que es la capacidad que tienen de seguir adelante, ¿no?, porque sobre todo en unos entornos como los nuestros, ¿no?, en el que no paramos de quejarnos, y en el que todo nos parezca siempre espantoso, y que todo, en fin, es como que es siempre lo peor que lo peor, es el, bueno, pues claro, cuando realmente te das cuenta de lo que les pasa a estas mujeres, la nula, ¿no?, posibilidad que tienen de decidir sus vidas, porque realmente son decididas por ellas mucho antes, es decir, incluso de que la haja, ¿no?, porque muchas de ellas ni siquiera en algunos países como la India, por ejemplo, llegaran a nacer, porque son aportadas, o cuanto se detecta, se determina que fetos femeninos, ¿no?, es decir, que son unas luchas diarias, minuto a minuto, etc., y que sin embargo, bueno, pues ahí están y ahí siguen para adelante, porque realmente creo que nosotras, y por eso lo cuento, y por eso enlazo con lo que decías, de cuando se me agradece el que, bueno, siempre me haya preocupado de la diferencia, del género, de la violencia de género, etc., no es solo de eso, sino, en fin, de los abusos de los derechos humanos en general, pero, evidentemente, las más perjudicadas, pues son siempre las mujeres, pues que siempre haya intentado hacer eso, y que lo siga haciendo ahora, ¿no?, es que creo que es absolutamente una obligación, porque realmente, pues precisamente aquellas, ¿no?, y aquellos que tenemos la oportunidad de tener espacios, micrófonos, de haber podido viajar, de haber podido ver, somos los que tenemos que contar, ¿no?, y tenemos que hacer llegar estas realidades. La exposición Mujeres en el Lavin 2, o sea, el título, me parece de lo más apropiado, ¿no?, porque es evidente, y en el catálogo que estamos viendo, ese diseño, es decir, nada es casual, como nada es casual en lo que sucede en el mundo y le sucede a las personas, casi siempre, ¿no?, siempre hay detrás algo y, generalmente, pues, demasiado a menudo no precisamente lo hablo, ¿no? Entonces, la idea de haber puesto este título, Mujeres en el Lavin 2, me parece, digo, acertadísimo, porque, efectivamente, estas mujeres, como tantísimas otras mujeres en tantos otros lugares del mundo, e incluso muy cerca nuestro, sin necesidad de irse a ninguna parte demasiado lejana, están en un laberinto, están en un laberinto de que, por supuesto, de que no tienen ninguna culpa y que realmente tienen muy, muy, muy difícil salida, o sea, que encontrar la salida de ese laberinto es, francamente, complicado. El Congo, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, pues es uno de los países más peligrosos, según unas listas que hay en la Ciudad de Estad, probablemente, es para las mujeres, ¿no? La India, el Congo, pues, en fin, son bastantes similares. El Congo es peor, porque tiene, además, un componente de violencia extrema, o sea, que no solo es la violencia de sexo, la violación por la violación, ¿no? Sino, realmente, ir mucho más allá, como habéis visto en algunas de estas historias, ¿no? O sea, que probablemente, pues, en fin, yo diría, y creo que no me exagero, pues, que es, probablemente, ya digo, el país más peligroso para ser mujer. Vine una situación de conflicto, vive una situación de violencia, desde hace muchos años, y que está, claramente, ¿no? Que esta violencia la azuza, ¿no? Pues, precisamente, el hecho de los recursos que tiene, lo cual es una paradoja trágica, ¿no? Y absolutamente tremenda, ¿no? Bueno, porque si no tuviera nada, pues, probablemente, no estaría pasando lo que pasa, ¿no? Es un territorio muy rico, y, entonces, esa riqueza que tiene ese territorio, en lugar de beneficiar a quienes viven allí, y quienes son, por tanto, pues, en fin, los propietarios, ¿no? De esos recursos, pues, precisamente, se convierte en su peor enemigo, ¿no? Ahí la frase está, en la, en la, en la, en la, un momentito, me parece que en una, una de las fotografías fui al Paco, en la que se habla, ¿no? De la maldición de, de, en este caso, pues, de los minerales, la maldición de, de tener recursos, ¿no? Es verdad que hay un artismo de, 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 de esperanza, y, se ve, un artismo de luz que se vislumbra, y está claro que, bueno, pues, queda, queda, o sea, que es bastante explicado, y en el, en el, en el programa, porque se ve que estas mujeres, pues, ya digo, no se han rendido, y, además, que hay otras personas, o sea, muchas personas alrededor, que tratan de, de, de ayudarlas, jugándose sus propias vidas, ¿no? Y que las pierden, por el camino, en alguna que otra ocasión, ¿no? Bastante frecuentemente, ¿eh? Además, así que, creo que también, la, la, el título de, 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 este juego de fotografías, luz, música, texto, etc., tan, tan, tan acertado, también el título es muy acertado, ¿eh? Lo de mujeres que rompieron el silencio, porque, precisamente, otro de los, de los graves abusos, ya no es sólo el físico, etc., sino, él, que están condenadas al silencio, porque parece, que claro, no hay ninguna posibilidad, de que nadie las escuche, o sea, entonces, es que, se, se las mata dos veces, y he dicho muchas veces, y lo digo en las charlas de periodismo, sobre todo, pues, en las facultades, etc., ¿no? O sea, cuando los medios de comunicación no hablamos de un tema, estamos matando otra vez a esas víctimas, ¿eh? O estamos torturándolas, estamos violándolas de nuevo, precisamente con ese silencio y esa indiferencia, ¿no? Porque, al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer los periodistas es ir a lo que, a lo que es invisible, ¿no? Ir a lo que se caiga, o sea, que es hacer visible lo invisible, y darle voz, o sea, hacer que se oiga aquello que no se quiere que se oiga, ¿no? Porque, generalmente, pues, casi siempre, todo eso que se esconde y todo eso que se calla, a veces, es por motivos, pues, comprensibles y aceptables, y además, incluso, pues, exigibles en algunos momentos. Pero, en la mayoría de las ocasiones, no, en la mayoría de las ocasiones, es sólo para servir a determinados intereses, ¿no? Y eso es lo que no se puede hacer y lo que, cada vez, lamentablemente, hace más el periodismo, ¿no? Entonces, está claro que estamos delante de una tremenda injusticia, o sea, no hace falta que le pongamos muchos calificativos, y de una injusticia de la que apenas se habla. Porque, probablemente, bueno, la mayoría de los que estáis aquí, o de los que habéis decidido venir hoy, pues, está claro que, probablemente, habíais oído hablar del copo. Pero, muy poco, no creo que mucho. Y si os pregunto, ¿cuándo es la última vez que habéis visto una noticia? El que realmente explique lo que pasa en el Congo, aunque no lo explique, o sea, es decir, que sea puramente de impacto en un medio de comunicación, televisión, o donde sea, pues, me vais seguramente a decir que ni siquiera lo recordáis, ¿no? Entonces, simplemente, aparece esporádicamente, aparece el impacto, ¿no? Pero, muy poco, el conocimiento, ¿no? Para que comprendamos ese impacto, porque se pasa absolutamente de puntillos, ¿no? Y realmente se busca y se consigue que la ciudadanía, pues, bueno, mire para otro lado y, bueno, pues, como decía la vicerrectora, pues, no quiera ni siquiera, en fin, estar pensando en ello, ¿no? La realidad es es que si aquí, en vez de estar yo, subiera Belén Esteban, habría tortas para entrar, ¿eh? O sea, que si había exprimido por el policía ahí fuera, ¿no? Entonces, está claro que, pues, no me parece que hay que explicarlo mucho más, ¿no? Es decir, el cómo hemos desviado las prioridades, ¿no? Cómo hemos desviado el interés, ¿no? Y se trata, claro, de hablar de todos estos temas, pero no sólo de hablar, ¿no? Sino que, porque como dice el poema, ¿no? De María Eloy García, que os recomiendo mucho que lo leáis con atención, porque no tiene ni, no le sobra nada, ¿no? Absolutamente, y, bueno, pues, también es tremendamente adecuado, porque lo que las palabras por sí solas, pues, en fin, no significan gran cosa si realmente no las dotas del contenido, ¿no? Que deben tener. Y por eso es importantísimo que hablemos de estos temas, pero que hablemos, ¿no? De una manera que sea proporcionando saber, proporcionando, pues, datos, proporcionando conocimiento, insisto, porque esa es la única, es de la única manera que provocaremos que nos hagamos preguntas, ¿no? Ese es el gran problema de nuestra civilización en este momento, ya lo dice, pues, bueno, el gran filósofo y con el previsador Castoriadis, dice que el gran problema de la civilización moderna es que no se hace preguntas, es que da por contestadas todas las preguntas, da por hecho que lo que es, es de esta manera y no puede ser de otra, ¿no? no cuestiona nada, si no nos hacemos preguntas, es muy difícil que realmente estemos buscando y estemos separando, señalando, responsabilidades, ¿no? porque las cosas no pasan porque sí, insisto, entonces, si no buscamos responsabilidades de todo eso que está sucediendo en el mundo, tampoco las buscamos en el sentido de la parte de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en la responsabilidad más global de que suceda todo esto, ¿no? porque, y claro, y eso, ahí vamos a enlazar con lo que acabo de decir y lo que mencionaba la rectora, es decir, como no queremos, porque es más cómodo no pensar que también somos responsables de eso que ocurre, bueno, ¿qué es lo que les está sucediendo a las mujeres en el cómodo? Porque a la mayoría, aquí es obvio que no, pero si preguntamos por la calle, pues seguramente la mayoría de la gente no sabe que les está sucediendo algo, el que sabe, pues dirá, ah, bueno, las sí violan algunas, pero como aquel que, en fin, como si formaran parte de la normalidad, ¿no? Del devenir de las cosas, pero no saben que es lo que está realmente sucediendo a las mujeres. Y entonces, luego, la siguiente pregunta, ¿cuál es? Bueno, ¿por qué sucede esto en el cómodo? Y luego, pues la gran pregunta, una pregunta que probablemente, bueno, pues yo me aprendí a hacer y no paro de hacer contiguamente cuando estudiando Derecho, porque Derecho es muy importante, el que es eso, ¿a quién beneficia eso que sucede? Porque cuando uno busca y encuentra a quién le beneficia, sea lo que sea, un delito, ya digo, una actuación social, es decir, cualquier tipo de situación a la que nos enfrentemos que no intentamos ni bien, empecemos por preguntar a quién beneficia eso y cuando veamos a quién le beneficia, que normalmente casi nunca es alguien común ni a la mayoría, tirando de ese hilo vamos a ver por qué sucede, o sea, quién está detrás, es decir, qué es lo que está y qué es lo que está pasando realmente, ¿no? El cómodo, bueno, pues es un, a las respuestas llegaremos al final, el cómodo es un país como se veis africano, grandes, 70 millones de personas con varias religiones, fundamentalmente cristiana, católica, pero también al islam, pero realmente ahí el tema religioso no se ha utilizado todavía como pretexto para, en fin, enfrentamientos o violencias, etcétera, que se suele usar muy habitualmente porque, bueno, pues la religión es algo que como no es bastante irracional es muy fácilmente manipulable, ¿no? O sea, es muy fácil ponerlo en blanco y negro, ¿no? Estás conmigo o estás contra mí. Entonces, eso, bueno, pues la construcción del mundo que tenemos alrededor lo estamos viendo continuamente, ¿no? Hay que buscar enemigos y buscar un enemigo bajo un paraguas de otra religión pues es una de las cosas más sencillas, ¿no? En el caso del Congo, de momento, ahí no, la iglesia tiene un enorme peso y un enorme peso y lo ha tenido a lo largo de la historia no precisamente positivo, pero hay, por otra parte, en cambio, pues individualidades, grupos, misiones, etcétera, que hacen unos trabajos extraordinarios, ¿no? Así que, bueno, está un poco mezclado, un poco mezclado. El Congo ha vivido en guerra en las últimas décadas, ha habido dos grandes guerras, no se sabe porque los datos, en fin, son siempre muy poco fiables, pero se habla siempre entre 5 y 6 millones de muertos por lucha directa, enfrentamientos directos, pero también por las consecuencias de ambrunas, de, por supuesto, pues enfermedades, de fin, etcétera, ¿no? O sea que hay claramente pues una situación de caos. No solo es que haya dentro fuerzas internas, ¿no?, que pelean, es que en determinados momentos ha llegado a haber hasta 6 y 9 países involucrados, de alguna manera, en la pelea, ¿no? Y todo el mundo, claro, va riendo para sus intereses, ¿no? Es decir, desde Angola, Zimbabue, Namibia, Chá, Libia, Sudán, posteriormente, Rualta, Uganda, es decir, que ahí todo el mundo, en fin, está tratando de ver qué es lo que saca, ¿no? Y luego, dentro del propio país, pues hay un montón, se calculan más o menos unas 20, ¿no?, facciones armadas, ¿no?, por supuesto, diferentes, ¿no? Bueno, todo esto hace que claro que este conflicto sea, sin ninguna duda, el conflicto africano más grande y que se lo haya considerado incluso, en fin, aquí lo ha calificado como la segunda, digamos, a la guerra mundial africana, ¿no? Y está siendo más mortífero que la segunda guerra mundial, ¿no? no es que estemos exagerando. Ocurre, como ya se ha dicho, sobre todo, el grueso de la violencia en el este del país, pero eso no quiere decir que el resto del país esté exento de violencia. y ahí, ¿qué ocurre? Ya lo hemos dicho, ya lo hemos apuntado, que se junta pues el ser muy rico con la miseria más tremenda porque esas riquezas pues no revierten en absoluto, sino todo lo contrario, en sus propietarios. La violencia no solo, porque ahora se supone que no están en guerra, digamos, que en las dos grandes guerras estas pues se llevó a una tregua o a un acuerdo, etcétera, ¿no? ¿Qué se supone que no están en guerra? Bueno, pues no estando en guerra aún siguen aumentando porque no han disminuido para nada, ¿no? Ni los ataques, vamos, saqueos, asesinatos, violaciones, mutilaciones, etcétera, por supuesto, ni en número ni en ferocidad, porque es lo que estoy comentando, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión haber entrevistado a un chico muy joven, porque además hay pues niños soldados, en fin, de todo, todos los elementos, ¿no? Para que la situación sea, ya digo, extrema, ¿no? Bueno, pues recuerdo una vez hablando con uno de estos chicos que estaba ya pues el rey, tratando de reinsertarse, bueno, precisamente, pues unos misioneros, y hablando con él y yo le pregunté, ¿no? Y le dije, pero tú has atacado, por ejemplo, chicas, chicas, mujeres, niñas, porque realmente la edad, ya digo, no cuenta para nada, ya se ha visto también en un momento, ¿no? Que tres años, cinco años, veintiocho meses, es igual. Entonces, me dijo, sí, 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 claro, me obligaban a atacar y tal, pero yo solo las violaba, o sea, es decir, ¿cómo? Diciendo, no, no las torturaba, no las mataba, es decir, como si eso fuera la normalidad, ¿no? Es decir, que eso no tuviera que ser, en fin, que ser censurado, ¿no? Por tanto, luego hay lo del ámbulo de la magia, esa con el tema de la sangre, en fin, es decir, todo lo que podáis imaginar. Es decir, los combates no han cesado nunca, el estragio es tremendamente complejo y entonces tenemos, por sintetizar, militares, con gordeños, ¿no? O sea, profesionales, ¿no? Pero que son partidarios o han sido partidarios de distintos presidentes o de distintos aspirantes a presidente, con lo cual cada uno pues tiene sus propios ejércitos de seguidores, etc. Luego tenemos los guandeses, ¿no? Los guandeses que huyeron del conflicto de los Hutus y los Tutsis de hace unos años, pero que, bueno, se quedaron en el Congo y se quedaron armados y se quedaron, pues en fin, allí con sus intereses. Las tropas oficiales, ahora es el ejército regular, digamos, del gobierno congoleño del actual presidente Kabila. Luego las resistencias locales organizadas que vienen también de lejos porque, bueno, Kinshasa está ahí y luego pues cada región tenía, en fin, sus grupos de poder, etc. y sus señores de la guerra, ¿no? Que protegían sus propios intereses. Luego, antiguos niños soldados, ¿no? De distintos, con armas, ¿no? Pero con armas, no os penséis que con una escopeta de balines, ¿no? Sino de con armas de última generación. Es decir, que todo eso está circulando por, ya digo, fundamentalmente el este, pero por todo el país. Yo estuve en el Congo en el 73 y que fue por recién salido de la colonización, ¿no? Cuando estaba Mogutu y, por supuesto, nada de todo esto ocurría, no es que estuviera tranquilo, no es que los derechos humanos fueran respetados, porque Mogutu se caracterizó precisamente por su respeto por los derechos humanos, ¿no? Pero realmente, pues no había esta situación, ya digo, de absoluta falta de ley. O sea, es decir, no era un país sin ley, era un país con un grado de represión de los derechos y de las libertades y con un absoluto desprecio, ¿no? por las personas, pero, bueno, con una cierta todavía legalidad. Había mucho maltrato a las mujeres domésticos, es decir, en los ámbitos tribales, etcétera, porque eso viene, en fin, de tiempos inmemoriales, ¿no?, de ser consideradas pues prácticas tradicionales completamente abusivas, ¿no? Pero desde luego nada que se pareciera a esto de ahora. El viaje que yo hice en coche desde aquí hasta Sudáfrica en el año 73-74 estuve más de un año, ¿no?, y bueno, hice todo África, 65.000 kilómetros, etcétera, y atravesé totalmente el Congo, que entonces se llamaba Zaire, de oeste al este, ¿no?, y vamos y norte-sur, porque entre por arriba por la República Centroafricana y crucé y salí por Guadal y Burundi, ¿no? Bueno, eso ahora sería completamente imposible. Lo cuento porque también debe hacernos reflexionar el hecho de que en este mundo que somos todos tan listos y que progresamos tanto, ¿no?, y que la ciencia lo resuelve tantas cosas y la tecnología nos transporta en medio segundo a todas partes y estamos enterados de lo que dice en tuit, pues en fin, Trump todas las mañanas cuando se levanta, pues resulta que ese mundo no ha sido capaz de mantener un mundo cohesión y de crear, ¿no?, de mantener un mundo que fuera capaz de avanzar, ¿no?, no solo en distancia, de acortar las distancias, porque tenemos aviones, tenemos satélites y tenemos mucha tecnología, sino en avanzar, en acortar las diferencias, que es donde había que haber hecho el evento. FASIS, ¿no?, o sea, es decir, hemos hecho un mundo muy globalizado, pero cada vez más pequeño, ¿no?, y cada vez donde realmente es más difícil moverse, donde cada vez es más difícil que la gente pueda defender sus derechos y que nosotros, desde nuestra burbuja de donde todavía, pues en fin, tenemos unas posibilidades, ¿no?, de hablar y tenemos unos grados de libertad aceptables, sin ser perfectos, podamos prácticamente ya casi ni hacer nada por ellos, ¿no?, porque cada vez se va limitando, se va limitando más, ¿no?, entonces, la violación, ya se ha dicho también aquí, y todos estos abusos, entonces, se ha convertido en un arma de guerra, o sea, eso ya se utilizó también en los Balcamos, cuando la guerra de Bosnia, Serbia y tal, fue uno de los, se utilizó en Ruanda, es decir, que siempre en las guerras evidentemente ha habido abusos, ¿no?, y violar, pues no era algo que sucedía, pero sucedía, bueno, pues esporádicamente, en determinadas circunstancias muy extremas y con determinadas personas muy concretas, ¿no?, pero no era algo que fuera planteado, ¿no?, y ejercido y perpetrado con un absoluto diseño de utilizarlo como un arma más para destruir al enemigo, ¿no?, y eso es lo que se está haciendo ahora, ¿no?, realmente esta epidemia de violaciones empezó a finales de los 90, ¿no?, y, bueno, pues ahí ha ido siguiendo, ¿no?, o sea, que ahí lo tenemos y a finales de los 90 en el cómo, en Ruanda, en esto, antes, por supuesto, ¿no?, pero digamos que es un diseño, y ¿qué pretende? Bueno, pues entonces vamos a la segunda fase que es las mujeres, es decir, ¿por qué las mujeres? Bueno, pues porque las mujeres siempre son el eslabón más vulnerable, ¿no?, y siempre se ha dicho y siempre se dice que, bueno, pues claro, si ya ser pobre, ¿no?, que en fin, en la mayor parte del mundo es terrible porque la pobreza lleva aparejada pues la nula posibilidad de defender tus derechos porque tienes acceso a la educación ni a la salud, o sea, ni a nada de aquello que te va a permitir, ¿no?, ejercer cosas como persona, ¿no?, bueno, pues además de pobre eres mujer, bueno, pues todavía peor, ¿no?, porque todavía los derechos son más abusados, ¿no? Entonces, imaginad lo que es en el Congo, el hecho, y por eso esta exposición que es lo que hablábamos, tiene importancia la manera como ha sido presentada, porque no se trata de dar grandes impactos visuales, que es lo que suele hacer la televisión, ¿no?, sacar una pierna por aquí y la otra por allá, la usa a una mujer destrozada en un suelo, etc., sino realmente da las miradas de estas personas, ¿no?, o sea, no hace falta ver eso, ya solo viendo, ¿no?, como miran, qué tipo de actitud tienen en el momento en que las dejas a solas con ellas mismas, porque comentábamos antes con Concha que cuando hablas con ellas, sobre todo estas que consiguen, ¿no?, romper el silencio, agradecen tanto, ¿no?, todas esas personas que te interesas y que ven que te interesas de verdad, no solo para hacer la foto y marcharte corriendo o el plano para meterlo en el telediario, ¿no?, sino que realmente que te importa lo que les ha pasado, que realmente es como que reviven, ¿no?, lo que decía al principio, o sea, esa sensación de muerte en vida, bueno, pues se recupera la tensión de que haya personas que se preocupen por lo que les sucede, pero cuando las dejas solas, o sea, y cuando les ponen la cámara, las dejas solas con ellas mismas, sale esa mirada y no sé si habéis visto ya la exposición, pero si no, vedla, ya lo habéis visto aquí en la presentación, que son esas miradas de absoluta desesperanza, ¿no?, de, bueno, de toda esa historia que está detrás. Bueno, pues porque lo que tenemos que imaginar es si nosotros estuviéramos viviendo aquí y no pudiéramos salir de casa porque supusiera, lo estaríamos poniendo y tendríamos que imaginar sin ningún esfuerzo que el hecho de ir simplemente a la esquina para tratar de cultivar o de recoger una casa que estabas cultivando es una ocasión para que te sepuestren y para que te violen y para que te maltraten, ¿no? que no puedes ir a buscar agua, que no puedes ir a lavar, que no puedes hacer nada de lo que es tu vida diaria que significa la vida de la comunidad, ¿no?, o sea, el día a día de la comunidad. Pero no solo eso, si dices, bueno, me encierro en casa, ¿no?, es que eso tampoco te protege porque resulta que estás en casa y entonces vienen a la casa y ocurre lo mismo, te arrancan de que ir de tu casa. Entonces dices, no, y en mi casa mis hijos, mis hijas no las dejo que salgan, da igual, porque también entran en tu casa y se las llevan, ¿no? Entonces tú imagínate lo que es, que no es un hecho aislado sino que es algo que sucede, bueno, es al revés, no solo no es un hecho aislado sino que lo común es que haya sucedido esto, lo raro es que no haya sucedido, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que no se debe olvidar nunca, ¿no? Porque es un vivir cada día en la violencia permanente y además, o sea, no solo la violencia de que voy a perder la vida, me va a caer una bomba en la cabeza cuando hay un conflicto, ¿no? Sino que además me van a arrebatar la dignidad, ¿no? Como persona, o sea, que voy a ser tratada pues como, en fin, como un animal. El hacer eso, ¿qué significa? Bueno, pues significa que el tejido social se destruye, ¿no? Entonces, ¿qué manera más fácil y barata destruir al enemigo? No necesitas el armamento, ni necesitas grandes estrategias, ni ni siquiera mucha gente, ¿no? Porque cuando vayas a un poblado, violes a todas las mujeres, a todas las niñas, mates dos o tres, mates a tres o cuatro de los hombres que te puedan plantar cara, ese poblado ha desaparecido, o sea, porque esas mujeres no pueden volver a estar, están totalmente estigmatizadas, habéis visto que la mayoría decían que sus padres las habían abandonado, que la mayoría de las propias familias, el caso este que hay de la empresa que el padre la ha recogido, eso es muy raro, es muy raro, porque normalmente las familias no quieren saber nada, o sea, que son dobles víctimas, o sea, que han sufrido la violencia y luego además son rechazadas, como si las culpables fueran ellas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que la mujer en África, como en todas partes, pero en fin, ese sería motivo de otro debate, es la columna vertebral de la construcción social, ¿no? Las comunidades, las sociedades funcionan por el trabajo de las mujeres, o sea, el más básico de cuidar de los niños, cuidar de los mayores, en esos lugares, cultivar, ir a buscar el agua, insisto, es decir, todo el día a día depende totalmente de las mujeres, de tradiciones, para lo bien y para la madre, pero ahí está. Entonces, si destruyes a las mujeres, o sea, lo que es el segmento femenino de la población, que además, como sabemos, la mitad o más, ¿no? En algunos lugares, ha destruido esa comunidad. Y eso es lo que está ocurriendo en el Congo. O sea, decir que el país está totalmente incapaz, ¿no?, de realmente avanzar y frenar esa violencia que ya digo, es que había, aparentar, ¿por qué? Bueno, pues porque el tejido social se ha roto y entonces todo el mundo va a intentar, claro, salvarse a sí mismo como pueda y entonces todo lo que es el día a día está absolutamente destruido. Lógicamente, como digo, no solo es el daño físico que causan todas estas actividades y es la violencia sino el daño psicológico, sin ninguna duda, a estas mujeres imaginadas, a las niñas, ¿eh? y el daño social que causa y eso es lo que es realmente grandísimo. Conseguir testimonios directos, no voy a insistir mucho porque ya lo he dicho y creo que es evidente que es muy difícil, o sea, que esto que habéis hecho es realmente muy complicado porque está claro que es esencial tener testimonios directos, es esencial que su voz se escuche pero hay que tratar de hacerlo con mucho cuidado, con mucho respeto, o sea, con un gran afecto y con una gran determinación y lamentablemente cuando van periodistas por ahí un porcentaje altísimo o gente que vaya a preguntar no hacen esto con delicadeza, etcétera, etcétera, con lo cual ya no solo a ellas les cuesta como a cualidad de nosotras nos costaría y sabemos lo que ocurre aquí con las violaciones, con toda la estructura que tenemos y todo lo que cuesta que una mujer violada vaya a denunciar, o sea, que ahora se ha mejorado bastante eso pero todavía nos imaginamos aquí donde saben que además la policía no les va a hacer caso, etcétera, etcétera, por tanto, conseguir testimonios directos es fundamental, es dificilísimo, pero también como ciudadanos tenemos que hacer el esfuerzo por seguir aquellos que logran conseguir los testimonios directos, es decir, tratar de ver y de ayudar a que se consigan. Entonces, detrás de todo esto, a las mujeres les pasa todo eso y entonces aquí tenemos pues a la ONU, ¿no? Y Naciones Unidas, que bueno, que muy bien, que ha dicho que efectivamente el Congo es la capital de la violación del mundo, ¿no? Vale. Es decir, reconoce que la violación se utiliza como base de poder, ¿no? Porque se utiliza para destruir a los demás, ¿no? Muy bien. Resulta que hemos visto, lamentablemente, más en una ocasión, como algunas de estas milicias que hacen todo esto están, por supuesto, en zonas donde la ONU, ¿no? Fuerzas de Naciones Unidas están estacionadas precisamente para proteger a la población civil, pero sin embargo siguen campando por sus respetos, pero no solo, sino que en algunos casos, y no uno ni dos tampoco, las propias fuerzas de la ONU, determinados grupos de esas fuerzas de la ONU, están participando, haciendo estructuras de abusos sexuales, de prostitución, etcétera. No hacen un maltrato, o sea, en fin, un abuso violento hasta los extremos de, en fin, de las milicias y las facciones y las fuerzas regulares como esas, etcétera, pero sí que utilizan a las mujeres, etcétera, etcétera, a esas mujeres que están supuestas, supuestamente, ahí para proteger. Ha habido denuncias, durante tiempo se trató muchas veces de ocultar, se cambió a esas, en fin, esas compañías, o sea, claro, normalmente solían ser fuerzas de paz cuyos miembros, ¿no?, los soldados que estaban destacados, solían ser de países donde efectivamente también los derechos humanos unían, y los derechos de las mujeres eran respetados en absoluto, de otros países africanos, o sea, países incluso latinoamericanos, de países del Pacífico, pero resulta que un escándalo tremendo que hubo en hace dos o tres años eran los franceses, ¿eh? O sea que, en fin, total, que eso, claro, tampoco evidentemente ayuda ni contribuye a que todo esto se pueda neutralizar. Entonces, Naciones Unidas ahora está actuando, en fin, creo que un poco más de fuerza y un poco más de determinación en todo esto, y, bueno, en declaraciones y sobre el papel sin ninguna duda, luego ya en la realidad y en la acción un poco menos, pero bueno, han nombrado representantes especiales, ¿no?, para la violencia de género y la violencia sexual, etcétera, a mujeres, por primera vez desde el 2014, etcétera, bueno, entonces todo esto hace que, de alguna manera, haya una cierta u otra pequeño rayo de luz de que haya alguna presión superior, ¿no?, para que todo esto no ocurra, ¿no?, pero por mucho que, ya digo, se insista en que, oficialmente, está clarísimo que sí, que hay algunas prácticas que, bueno, han demostrado, y ahora os voy a contar un par de casos en donde sí, realmente, la presencia de Naciones Unidas ha conseguido detener algunos de los violadores y, en fin, de los perpetradores de todas estas barbaridades, pero en muy, muy, muy escasa medida. Por lo tanto, en el 2013, después de que, bueno, que se firmaron una serie de acuerdos, etcétera, en Addis Abeba, bueno, pues hubo, no sé si se nombró una mujer, y entonces se aseguró, por lo que la voz de las mujeres iba a ser tenida en cuenta, que se iba a tener en cuenta la mejoría, ¿no?, de esta situación de las mujeres, que disminuyera en los ataques, como dato esencial para reír el progreso y la implementación del acuerdo, ¿no?, de paz, que se había firmado entre varias facciones y varios ejércitos y el presidente Kabila, etcétera, etcétera, ¿no?, y que eso se iba a tomar como dato. Se anunció que el Banco Mundial iba a desgrinar 150 millones de dólares a proyectos específicamente de género, se pidió mucho más dinero a los países donantes, pero específico también para programas de género, etcétera. Pero, por ejemplo, seis meses después, hubo unos compañeros periodistas del Garnian que fueron, hace menos, y por supuesto, allí no había cambiado nada, las milicias éstas seguían rampando y la frustración de los habitantes de la zona era tremenda, ¿no? Luego, en 2014, el propio gobierno congoleño de Kabila nombró una representante también, una mujer, esa misma bunda, ¿no?, como asesora presidencial para la erradicación de la violencia sexual, ¿no? Lo curioso de esto es que la nombró, evidentemente, por presiones externas, pero fue definitivo, prácticamente, según me comentaban algunos compañeros que siguieron el tema muy de cerca, el hecho de una cumbre en la que participó Angelina Jolie. En fin, de eso también se podría hacer otro debate, ¿no? A ver, yo no discuto tener una voluntad real, ingeniería, de ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que es tremendo, ¿no?, es que tengamos que echar mano de personajes, o sea, pues, de este tipo para que se, para que se realmente nombre una asesora presidencial en el gobierno de Kabila, ¿no? O sea, después de años de que las organizaciones y los activistas y todo el mundo esté, todo el mundo que sabe el tema y está sobre el tema, esté tratando de presionar, ¿no? En fin, lo cuento a nivel anecdótico, pero que creo que también merece reflexión, ¿no? Bueno, las madres siguen sin poder dormir tratando de proteger a sus niñas de la violación y de que no se las lleven por la noche. Me comentaban, por ejemplo, algunos amigos también y compañeros que cuando las épocas de lluvia son tremendas y tú dices, ¿y por qué la lluvia? ¿No? Porque, en fin, pues parece haber de eso, ¿no? Dices, hombre, puestos a violar, no, pues, ya, en fin, si está diluviando, pues parece que esperas a que pare de llover, ¿no? Estoy habiendo, evidentemente, humor negro. Pues, ¿por qué? Pues porque la lluvia sobre los tejados de hojalaca hace mucho ruido y con el ruido no pueden escuchar si se acercan. O sea que es ya el refinamiento, ¿no? del horror, ¿no? Y de las prácticas tremendas, ¿no? Entonces, hubo, hace, pues, en el 2017, en el 2 de marzo, bueno, pues, en fin, un episodio, ¿no? En una de las, de las, de las aldeas que se llama Cabamu y que fue precisamente con esto, ¿eh? Porque justo lo de la lluvia, ¿no? Y desde el 2013 que se firmó el acuerdo, en esa, en esa región de esa aldea han sido secuestradas cuarenta y nueve niñas, cuarenta y nueve niñas, muy pequeñas, ¿eh? Hasta una de dieciocho meses, que es la que os decía, ¿eh? Bueno, pues, en esa zona han habido dos detenciones, ¿eh? Que han sido hechas por las, en fin, los grupos de Naciones Unidas que están ahí, pero, sin embargo, bueno, pues, dos que eran, en fin, soldados rasos, ¿no? O sea, es decir, que no era nadie, vamos, no era ningún marco. Otra, otra aldea también de una zona relativamente cercana a Cabo, Minova, pues, también más de 100 mujeres, también, solo dos personas juzgadas. En otra, en donde ha habido otra región, en la que había como más de 387, todo esto estoy hablando desde el 2013, 387, y en zonas muy pequeñas, ¿eh? No estoy hablando de una región de que, digamos, yo que sea, Andalucía, ¿no? o sea, me estoy refiriendo a zonas que podría ser, yo que sé, pues, un pueblo de alrededor de Málaga y el otro que está al lado, ¿eh? O sea, no una cosa, bueno, pues, también, ahí no había ninguna detención, ¿no? Entonces, Naciones Unidas creó unas unidades policiales especiales que fueran móviles, porque, claro, lo que ocurría era que, además, esta gente, cuando le sucede esto, claro, ni siquiera pueden ir a denunciar, porque para ir a la ciudad grande que tengan cercana, donde pueda haber una comisaría o algo, pues, ni tienen dinero, ni tienen transportes, ni tienen nada, ¿no? Entonces, bueno, pues, Naciones Unidas hizo ahí, pues, esas unidades que están, por lo que me cuentan, ¿no? trabajando bastante bien y que una de estas unidades consiguió detener al líder de uno de estos grupo rebeldes, ¿no? Lo ha conseguido detener relativamente poco, han conseguido también que en algunos casos hayan pagado alguna indemnización, ¿no? Sí, como si eso pudiera ser indemnizable, ¿no? Pero, claro, me comentaba un compañero que le pregunté, me dijo, bueno, sí, una inmunización que les da para comprar un cerrojo o un candado para poner en la puerta, ¿no? Que es parte de lo que les sirve, ¿no? O sea que, realmente, nada, o sea que los recursos que tienen estas unidades especiales son muy escasos y después, realmente, lo grave es la corrupción absolutamente endémica que hay en la policía y en el propio ejército, ¿no? Entonces, cuando esta representante de Kabila fue a esta región a hacer un poco, hace unos meses, bueno, pues no paró en ni un minuto a hablar con ninguna de las víctimas, o sea, de la... Nada, fue a Bucam, que es la ciudad grande, también hizo un acto oficial, estuvo ahí inaugurando una especie también de tribunal especial, exprés, o sea, tal cual, no sé qué, o sea, tampoco habló con nadie de las mujeres a las que les había pasado nada, ni de las organizaciones que tratan de ayudarlas, ni de las casas de acogida, que hay, de ONGs, nada, ¿no? Y, además, insistió en lo que es la campaña oficial actual, y ahora voy a ir terminando ya porque, yo creo que es un COVID-25 para que podamos abrir turno de preguntas, entonces, insistió en el mensaje oficial, el mensaje oficial ahora es que se han reducido en un 50% los ataques sexuales y las violaciones, bueno, pero eso es absolutamente mentira, ¿no? Desde que, ella está desde el 2014 y desde que, pues, el gobierno, como el niño, dice que se ha compromisido a todos, bueno, evidentemente, eso no es cierto, los médicos que intentan, evidentemente, curar las heridas físicas, pero también que están haciendo una labor increíble porque este, o sea, Denis, este, le han intentado matarlo dos o tres veces ya, en fin, o sea, que lo que decía al principio, que se están intentando, se juegan su propia vida intentando ayudar a estas mujeres, pues, lo que te cuentan es que, efectivamente, siguen llegando y no menos sino más, ¿no? Todavía que antes, los abogados, que hay, claro, algunos que intentan llevar los casos ante la justicia, pues, lo mismo, por supuesto, los activistas, que tratan de ayudar a las vitalidades más y de prevenir y de que le suceda y de protegerlas después, etc., etc., pues, en fin, sobre todo cuando la comunidad las abandona, ¿no? Entonces, hay, pues, en fin, estos grupos como esta mujer que, ayudada, recoge otras mujeres, etc., ¿no? Bueno, la realidad es que no han disminuido para nada, hay un dato que es el que me han dado como más fiable del Fondo de Naciones Unidas para la Población que indica que los casos de violencia de género en las zonas de conflicto abierto se han disminuido, han disminuido un 4%, ¿no? O sea, no un, o sea, toda esta parte del este, y etc., no un 50%, como dice el gobierno. Pero, claro, los hospitales, en cambio, generales del país, dicen que han aumentado un 84%, entonces, a ver, ¿en qué quedan? Bueno, pues, resulta que lo que ha pasado es que al final lo han tenido que reconocer, es que cuando Magunda, esta asesora, dice que se ha disminuido un 50%, que no es verdad, en ningún caso, pero donde sí que se ha disminuido bastante, y puede que no serán 50%, pero a lo mejor serán 30%, es en el ejército regular, o sea, como, no sé, congoleño, o sea, que en el ejército regular, los soldados, sí que parece que ahora ya, por lo menos, no tienen eso de que hoy hacéis lo que queráis, y nosotros, no solo hacéis lo que queráis, sino que se jalea el que, a ver cuántas han violado y cuántas han secuestrado, ¿no? Entonces, ahí parece que sí, pero en cambio ha aumentado ya no solo en las zonas de conflicto y en el coambiento, sino que en el resto del país se está contagiando, ¿no? Y se ha extendido a todo el país en la práctica esta de violaciones. Entonces, en lugares donde hay, por ejemplo, recursos minerales, etcétera, aparte del portán, etcétera, y todo esto, se han dado cuenta de que también destruyendo las comunidades a base de atacar a las mujeres, tienen menos resistencia para la explotación de los recursos minerales, para pagar bajos salarios, para utilizar niños en las minas, etcétera, ¿no? O sea que entonces, pues obviamente, han potenciado el que se haga todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un marco de indefensión total y absoluta para las mujeres, una de las mujeres que fue secuestrada y violada en ese pueblo en Cubámona, se llama Felicia, ¿no? Que fue encontrada con heridas tremendas, en lugar de ser llevada al hospital, la llevaron a la comisaría, ¿no? y luego también a su hija, que también la habían llevado y la encontraron en fin, dentro de unos angustos ahí detrás y se la llevaron a la comisaría para hacerle pagar para llevarla al hospital. O sea, una gente, claro, que no tiene nada, ¿no? O sea que en lugar de llevarlas al hospital inmediatamente, pues evidentemente no la llevaron, ¿no? Había uno de los que estaba llevando, yo tengo por aquí el canto, pero bueno, si no lo encuentro, os lo digo así de memoria, que estaba llevando unas asociaciones, ¿no? Para pelear contra todo esto que lo mataron, ¿no? Lo mataron hace relativamente poco y entonces, bueno, pues ahora el que lo ha sustituido que está haciendo denuncias e intentando presentar o sea, llevarlo a juicio, o sea, presentar las denuncias pero directamente a tribunales, ¿no? Y llevándolo él, porque ahora la gente tampoco puede ir, ¿no? O sea, que no puede desplazarse ni pagar un juicio ni nada de todo eso, ¿no? Bueno, y entonces, esta buena señora y lo de buena entre comillas que existe, existe, existe en lo de que en fin, están en ello entre el 50%, bueno, resulta que ahora se ha descubierto que han gastado no se sabe exactamente cuánto, pero cientos de miles podemos imaginar de dólares pagándole a una empresa de relaciones públicas y de comunicación en Washington para mejorar la imagen del gobierno congoleño y montar esta campaña de propaganda. O sea, que en lugar de utilizarla para realmente, bueno, pues, prevenir, proteger, ayudar, educar, ¿no? Y tal, pues lo están gastando para, bueno, esto es una cosa muy reciente, o sea, me lo contaron de que era algo que ha salido realmente, bueno, hace relativamente poco. Y entonces me decía, claro, una campaña de propaganda con mucho éxito, porque realmente ya hay mucho, en fin, incluso gobiernos externos que compran este mensaje, ¿no? Y entonces hay ahora ya muchas ONGs que están denunciando que empiezan a tener preguntas de los donantes diciendo, bueno, como ya está arreglándose, pues ya no va a falta que sigamos dando tanto dinero. O sea, que imaginad la perversión, ¿no?, de eso, que ya no es solo en sí mismo el que sea mentira, sino que lo que causa, ¿no?, como efecto secundario tremendo. Bueno, entonces, para terminar, la situación actual política no es en absoluto esperanzadora porque Kabila, el presidente, evidentemente, no se quiere ir. Entonces, ya las elecciones se han retrasado. El ministro de Economía ha dicho que no hay dinero para organizar unas elecciones ahora y que tendrán que ser dentro de un tiempo. La única figura que había, que arrutinaba un poco a la oposición lo han matado, o sea, lo asesinaron hace relativamente poco, o sea, todo esto estoy hablando desde diciembre, o sea, que ahora, por tanto, o sea, realmente, la situación, ha habido protestas, hubo muertos, porque no se celebraron las elecciones cuando se tenían que celebrar, por el asesinato de este hombre, en fin, realmente, ya digo, la situación no es en absoluto nada esperanzadora, porque además, bueno, pues de momento la comunidad internacional, igual que lo cuentan, no se habla de nada, pues tampoco se mete mucho, y aparte, pues bueno, parece que el hecho del retraso de las elecciones, aunque con una cierta exigencia de que se celebren dentro de los 2017, a ser posible, bueno, pero de momento han permitido que, en fin, que se retrasaran, etc., pues está la Iglesia, ya digo, la Iglesia Católica, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, etc., que han dicho, bueno, que se retrasen, que luego a lo mejor ayudarán económicamente, etc., pero bueno, la cuestión es que la situación actual, ya digo, no solo va mejor, sino que el marco más bien iría peor. Entonces, soluciones, puertas, soluciones, realmente difíciles, porque si contestamos las preguntas estas que hacía al principio, ¿no?, que está sucediendo en el Congo, bueno, el resumen me parece que es obvio, ¿no?, sistema sin ley, con una total impunidad y con facciones armadas que se pelean, ¿no?, pasándose el dominio de los territorios de la una a la otra, ¿no?, y evidentemente con unas víctimas que siempre son las mismas, es decir, enfocada a la violencia contra las mujeres y las víctimas, ¿no?, y eso es lo que está pasando. Entonces, a las mujeres ¿qué les está pasando? Bueno, pues les está pasando eso, o sea, violaciones, violencia sexual, o sea, empleada, ya digo, con el fin de no solo perjudicarlas individualmente, sino impedir totalmente que el país, ¿no?, o sea, pueda, en fin, tener un mínimo de cohesión y que tenga por tanto una mínima capacidad de oponer resistencia, ¿no?, a la explotación salvaje de los recursos minerales, que, ya digo, que no les revierte para nada a ellos, a los pobladores del Congo, y realmente busca una resistencia y una lucha contra los abusos de los derechos humanos. Entonces, como están, pues bueno, ya digo, teniendo que preocuparse que no las violen a ella y a sus hijas y no las matan, pues realmente todo lo demás quedan en segundo plano. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues está claro, o sea, sucede porque es la manera de poder controlar, ¿no?, precisamente todas estas riquezas que están ahí, ¿no?, y, bueno, pues arrebatársela a sus legítimos dueños, ¿no? Y entonces, digamos, pues a la gran pregunta, ¿no?, ¿a quién le beneficia? ¿no?, que realmente esté ocurriendo eso y que esos minerales se puedan extraer de ahí sin ningún tipo de control, ya digo, aprecios ridículos, porque, en fin, no hay nadie que tenga ningún derecho a nada, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues está claro que hay unos primeros necesarios que son las autoridades locales corruptas, ¿no?, y que de todo eso, pues evidentemente, sacan un provecho personal. Por supuesto, a los explotadores, ¿no?, de esos recursos minerales, sean los empresarios, o sean, en fin, los que tienen las maquinarias, etcétera, etcétera, sean los pequeños, porque eso es lo tremendo, ¿no? O sea que en cuanto uno empieza a tener un cierto poder económico para poder, en fin, subyugar a los que tiene alrededor, pues en lugar de ayudarlo lo hace, ¿no? O sea que hay una gran presencia de, en fin, corrupción a pequeñas, y de falta total de estúpulos, de tráfico de personas, y de niños, y de tal, en lo que son los entornos, ¿no?, de las propias, de las propias comunidades. Al mismo tiempo, claro, la absoluta falta de estúpulos de los explotadores, de las grandes compañías, ¿no?, que son, evidentemente, pues los grandes beneficiados, ¿no?, de que, bueno, pues puedan tener todos esos materiales que se necesitan, sobre todo, como sabéis, para la, para la, la tecnología, no, para los móviles, en fin, para todo eso, y, bueno, en fin, el progreso en general, ¿no?, y que, bueno, pues ahí lo tienen, es el principal productor y que, pues se puede conseguir muy fácilmente. Esas compañías, como sabemos, y esto no es solo con el Congo, el gran problema que tenemos en este momento con el tema de los derechos humanos y, en fin, y de la distribución justa, ¿no?, de los recursos y de la riqueza del planeta, está en que hay esas grandes corporaciones económicas que tienen mucho más poder que los estados y que, en este momento, en fin, nadie les pide cuentas, ¿no?, y que, y que si se las piden, pues, o sobornan, eh, compran, eh, o matan, eh, o sea, que no se andan con muchas historias, eh, según que lugares, eh, entonces, bueno, pues eso está así y eso empezó ya a finales de los 80 y se ha ido consolidando. O sea, no es que antes el mundo, todo fuera, todo el mundo fuera buenísimo y todo fuera estupendo, no, pero es que ahora la amplitud, la dimensión que está alcanzando esta explotación, ¿no?, y la posibilidad que se tiene precisamente por los avances tecnológicos, ¿no?, de, de maquinaria, y de transporte, bien de fabricación, todo eso, pues hace que, claro, el impacto social en las personas sea mucho mayor. O sea, que hemos quitado del centro de la atención a las personas, ¿no?, y la persona ya no cuenta, cuenta, pues, en fin, el dinero, el enriquecimiento, etc., y el reino, pues, evidentemente, construir un mundo justo así bastante complicado, ¿no? Y luego, claro, entonces, por eso decía yo al principio lo de las preguntas, ¿no?, bueno, todo esto sabemos que pasa, que les pasa, por qué pasa, a quién beneficia, pero es que parte de los beneficiados también somos nosotros, ¿no?, por tanto, también tenemos una responsabilidad, porque está claro que si compramos ese mensaje del hiperconsumismo, de que, eso quiere decir que tenemos que, porque sabemos que los móviles están hechos, vamos a no tener móviles, vamos a parar, no, vamos a exigir, o sea, que los móviles, y en fin, todo lo que es, pues, igual que la producción del chocolate, o sea, es decir, todo, pues, igual que en su día las zapatillas de deportes o las pelotas del mundial, que las hacían niños en Bangladesh, pues, vamos a exigir que no, que las hagan personas que cobren salarios dignos y que, y que, bueno, pues, tengan unas posibilidades de vida digna y cuyo, y que sus derechos sean respetados, ¿no? Entonces, lo que no se puede es mirar hacia otro lado, ¿no? Y, y, que nos dé igual. Claro, ¿qué ocurre? Que es muy complicado, porque, por ejemplo, yo he intentado, vamos, y de hecho estoy en la lista, tener un móvil que garantiza que solo hay uno, solo hay una empresa que está, que se llama Fair Mobile, me parece que es, el, 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 bueno, pues, un móvil que no utiliza ningún tipo de materiales de estos que están, sin materiales de sangre, ¿no?, por utilizarlo de diamante, el paralismo con los diamantes de sangre, y, pero, claro, están trabajando en esto desde hace años, ahora parece que se ha conseguido uno que tiene bastantes prestaciones y llegar a tener, pero, bueno, tampoco necesitamos que tenga todo lo que tienen, todos estos, que en realidad la mitad de las cosas que tienen o tres cuartos ni las usas, ¿no?, o sea, ni tenemos que cambiarnos cada año y medio, ni nada de todo eso, o sea, es decir, que hay que poner eso en su justa medida y luego, ahora parece que ya se ha conseguido uno, claro, es más caro, evidentemente, pero, se produce un poquito y hay una lista que te pones ahí en la lista y yo, bueno, yo estoy, creo que a mí me va a tocar como en seis meses o algo así, eh, bueno, pero, claro, es que tratan de potenciar, si más gente pidiera eso, pues es la oferta y la demanda, ¿no?, o sea, que los precios bajarían y que se trataría de hacer las cosas bien, ¿no?, entonces, bueno, pues la responsabilidad personal está ahí, ¿no?, entonces, esa es parte de la solución sin ninguna mía, ¿no?, además de la violencia física directa, ¿no?, que significa todo eso y de esa, ya digo, ruptura de la posibilidad de construcción social, que tienen, pues claro, ¿qué pasa?, no hay educación cuando estás en una situación cuando estás, no hay acceso a la salud, ¿no?, y por tanto, todo, todo, todo absolutamente se tambalea y todo se derrumba y la posibilidad de que millones de personas en el mundo, ya digo, tengan una vida digna, pues, en fin, se borra, ¿no? hay mucha gente trabajando haciendo cosas bien, claro que sí, porque es verdad que no se deprime mucho todo esto, porque tiene un mensaje muy apocalíptico y entonces, bueno, en fin, ¿qué podemos hacer? Bueno, para empezar, saberlo, ¿no?, después exigir que nos lo cuenten, porque los medios de comunicación no lo cuentan, ¿por qué no lo cuentan? Bueno, pues, todos están alineados, ¿no?, con un pensamiento único, pues, que tiene que ver con eso, con una sociedad que consuma, con una sociedad de una serie de personas que sean consumidores que compren productos y que compren ideas, ¿eh?, porque ahora ya también se están vendiendo las ideas, como estáis viendo, si no mirad, se mostran dónde está, o sea, que se venden las ideas igual que si se vendieran productos, ¿no?, entonces, una sociedad de consumidores que compren y de productos ideas en lugar de una sociedad de ciudadanos, ¿no?, de ciudadanos que piensen y de ciudadanos que reflexionen y de ciudadanos que exijan que se respeten sus derechos, ¿no?, y que respetando los suyos trabajen para que se respeten los de los demás, ¿no?, entonces, realmente, hay, es el, o sea, no puede haber, o sea, una solución si no somos todos conscientes de que eso no es cosa de un grupo o de un país o de una serie de gente, no, o sea, todo el mundo tiene que ver, ahora, evidentemente, el grado de responsabilidad, pues, no es el mismo, claro, no es el mismo, el grado de una persona que de buena fe, pues, dice, bueno, pues, yo me compro este teléfono y lo hago funcionar tanto y lo necesito porque, evidentemente, si no, no puedo trabajar, si no, no puedo, que el señor que está, pues, en fin, en el gobierno del Congo y que sabe perfectamente o el que está en el consejo de administración de la empresa que está explotando esas minas, ¿no?, que los grados de responsabilidad obviamente varían, ¿no?, y está claro que si no hay un, por una parte, un compromiso fuerte, ¿no?, por parte de las autoridades del Congo, que en vez de gastar dinero en campañas de publicidad, lograste en campañas de educación y de control de la violencia y de ayuda a las víctimas, por supuesto, pues, si no hay unas empresas, grandes empresas, corporaciones, etc., occidentales, gobiernos occidentales, que estén totalmente también comprometidos con voluntad de que eso cambie, ¿no?, bueno, pues, si no hay eso, en fin, y unos medios de comunicación que evidentemente cumplan con su función de servicio a la mayoría, hombre, pues, es muy difícil, porque, claro, se acaban siendo hechos y comportamientos de grupos pequeños, de personas, bueno, pero es igual, o sea, es mejor la frase esa, que es mejor hacer poco, ¿no?, que no hacer nada, ¿no?, y que además sumando unos cuantos pocos, pues, a lo mejor se acaba haciendo mucho, y realmente, el, la, el tener conciencia de lo importante que es, ¿no?, los gestos individuales y los comportamientos individuales de cada uno, y que cuando se convierten, ¿no?, en colectivos, pues, es asombroso, ¿no?, hay veces que dices, madre mía, pero ¿cómo se ha conseguido avanzar en esto?, ¿no?, pues, se ha conseguido porque ha habido, primero, un montón de gente, una a una, que ha pensado que eso había que hacerlo y que después, pues, bueno, pues, se ha unido y ha intentado trabajar en esa línea, ¿no?, y la verdad, o sea, esa es la única, la única posibilidad que hay de construir un mundo mejor, ya no solo para el corpo, ¿no?, sino realmente un mundo mejor para todos incluidos, evidentemente, nosotros mismos, porque la idea de que este mundo me da igual lo que pasa allí, aquí, en el otro lado, porque mientras yo tenga mi concito, a mí que no me lo toque ni lo demás, me da igual, eso es absurdo, porque el mundo es, hay muchos, pero todos están en el mismo y entonces todos están vinculados, o sea, que realmente es absolutamente insostenible, ¿no?, el mundo tal como está organizado, entonces está claro que de una manera o de otra, pues si no le ponemos remedio y lo reconducimos un poco, pues difícilmente nadie va a poder mantener su rinconcito, ¿no?, así que realmente creo que esos fuertes intereses corporativos, esa corrupción que realmente no es castigada y no es evitada, como debería ser, esa mala práctica periodística hace que los ciudadanos, es decir, que todos nosotros estemos muy indefensos y seamos muy vulnerables, porque realmente tenemos que hacer un sobreesforzo para realmente poder llegar a saber qué es lo que pasa y que realmente como puede ser un país sin ley y con unas mujeres sin derechos y que se trata de un feminicidio prácticamente sin paliativos y que con el que esto pues que sí que las violaciones los abusos malatroces pues se puedan considerar parte del día a día pero que ante todo eso lo que no se puede hacer es decir bueno mira es que esto es así y no hay nada que hacer ¿no? Bueno, hay que intentar hacer algo y hay que intentar que se ponga en el debate político ¿no? el hecho de que hay bueno la persona debe ser el principal foco de interés ¿no? y no dejarlo en un poco como dice lo del poema ¿no? de María en el en fin solo en el en el papel y en las palabras ¿no? sino que pensar que hay que hacer acciones y que eso pues en fin es una cosa un poco de todos ¿no? Bueno, pues muchas gracias porque si no nos vamos a cenar no tenemos